Pues mira, es muy lamentable porque desde el Palacio Nacional se tendrían que estar dando las condiciones de imparcialidad, de darle certeza y confianza a la ciudadanía en el siguiente proceso que está por iniciar y en lugar de eso, bueno, son los ataques directos y además contra una mujer, eso también pues es misoginia y nosotros celebramos también las resoluciones que ha tomado el INE, aunque bueno, pues Morena no las está acatando. Sin embargo, sí reconocemos el trabajo que ha hecho el INE en cuanto a querer mantener la equidad en este proceso que ni siquiera ha iniciado formalmente. Yo sí lamento muchísimo la actitud del presidente de estar atacando día con día con día en las mañaneras a la oposición, al frente y sobre todo pues a una mujer como lo es Xochitl. Los ciudadanos están viendo como una opción y yo creo que también nosotros tenemos que mantenernos en este frente pues propiciando las condiciones de equidad. Hay muchos liderazgos que creo que son valiosos y que se tienen que tomar en cuenta. Yo sí veo un crecimiento real de ella, pero bueno, pues al final de cuentas quienes van a decidir van a ser los ciudadanos el próximo 3 de septiembre y hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que se sume a este frente y que pueda pues participar el próximo 3 de septiembre. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía. Gracias. Gracias. Gracias.